Ella es mi otro yo Ella es lo mejor Ella es la que siempre está Ella es la verdad La alegría, la paz Ella es como yo Es igual Amiga no me falles No, no Amiga eres mi guía Sí, sí Amiga eres mi socia Para mirar la vida Amiga yo te ligo Sí, sí Amiga bienvenida Sí, sí Amiga no te vayas Amiga siempre unidas Amiga no me falles No, no Amiga eres mi guía Sí, sí Amiga eres mi socia Para mirar la vida Amiga yo te ligo Sí, sí Amiga bienvenida Sí, sí Amiga no te vayas Amiga siempre unidas Amiga siempre unidas Amiga siempre unidas